Vaya, vaya, pero si es Crash Bandicoot. Bienvenido. Siento haberte hecho venir tan bruscamente, pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito. Necesito tu ayuda. Hay cinco puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. No, 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 Crash. He dicho que me traigas los cristales, Crash. Vuelve ahí. No, 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 Crash. Para salvar el mundo necesito cristales. ¡Cristales! ¡Cristales! Repito, este es su aspecto. ¡Cristales, Crash! Vuelve a pasar por una puerta y tráeme los cristales. Mira las puertas. Hay un espacio con forma de cristal. Consigue un cristal en cada una de las cinco zonas para llenar los cinco espacios de cristales de esta sala. Solo podremos seguir con nuestra visión cuando llenemos los cinco espacios de esta sala. Es la última vez que te lo recuerdo. Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. Ahora escúchate bien. Es difícil mantener estos hologramas. En el curso de mis estudios intelectuales he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo. Los cristales son la única forma de detenerlo. El destino del mundo está en peligro. Es imprescindible que me los entregues a mí. ¡Vaya, vaya! Ayudas a Cortex a reunir cristales. Y de paso has encontrado una gema interesante. ¡Bien, Crash! Que sepas que mientras estés aliado al Cortex, serás mi enemigo. Y haré lo que sea para... ...tenerte. Si tanto te preocupa el destino del mundo, debes reunir las gemas. Y no los cristales. Si consigues las 42 gemas, las usaré para apuntar un rato a la serie. Que destroza las cortes y la estación espacial que ha construido. Hasta entonces... ...le voy a usar todas mis fuerzas para que... ...tenerte. ¿Tres cristales? No está mal. Veo que vas cogiendo el tuquillo. Necesito conservar energías. Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal. Ya veo que Ripper on Roo no ha conseguido convertirse en un reto. Pero volvamos a lo nuestro. Hay que reunir los cristales. Veinte en total. Los trateplanetas se alinearán dentro de poco... ...y crearán una energía capaz de destruir la Tierra en mil pedazos. Los cristales absorberán y controlarán esta energía. Ya sabes tú. Te he buscado por todas partes. No tengo mucho tiempo para hablar, pero debes tener cuidado. No me parece bueno ir a confiar en Cortex, Cris. No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo. ¡Tienes que... 10 de los 25 cristales. Te vas acercando. No me queda mucha energía. Será difícil establecer comunicación. Recuerda, cuento contigo. Muy bonito, Cris. Es evidente que los hermanos Comodo carecen de tu entereza. No es el momento de hacerse el valiente. Aún quedan muchos cristales. Recuerda, el mundo cuenta contigo. Es menos mal, he pirateado el ordenador de Cortex y he encontrado los planos de una versión mejorada del Cortex Vortex y una estallura espacial sospechosa. Pero estoy segura que lo Cortex puede intentar. Cris, amigo mío. Ya estás bien a la mitad, pero habrás notado que se está poniendo difícil. Los últimos 10 cristales son los más difíciles de conseguir y... Nuestros enemigos enviarán su mayor potencial para detenerte. Hablaremos cuando completes la cámara de tiempo siguiente. Cris, no tengo mucho tiempo. Cortes, casi he terminado la nueva estación espacial. Hay algo raro en sus extractos. Cuidado con los trucos. Cris. Cris, he descubierto que el Dr. Nitrus Brío, el inventor del rayo de Volvo, está organizando al enemigo. Brío fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado. Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo. Y ahora ha vuelto. Intentar a interponerse en nuestro camino. Ten cuidado, Cris. ¿Pero qué te pasa, Bandicoot? Me pienso pedirte otra vez que me traigas los cristales. Consigue los 5 cristales en restantes, Cris. Tráemelos. Sí. Mi plan ha llegado casi a su fin y tengo que agradecértelo a ti. Cris, Bandicoot. Angie, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Nos están robando la señal. Cris, Cortes no van a usar los cristales para contener la energía del planeta. Va a emplear la fuerza para hacer funcionar el Super Cortex Vortex que ha construido en la estación espacial. Un hurco de explosión y el rayo convertirá al mundo entero en los clavos inutilizados de Cortex a veces que consigan los cristales. ¡Engine, idiota! ¡Se lo está contando todo! Ah, sí, ya estamos... de vuelta. Disculpa la interrupción. ¡Gracias! ¡Daj me cristales!